Hola a todos, yo soy Ruzi y yo soy Ariane y nosotros somos 2 gravos y si bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a tomar bebidas que nos van a matar Esto se va a poner feo Este video se llama no indicas la bebida incorrecta Tenemos acá nuestra cajita, vamos a tener 3 bebidas, 2 bebidas van a ser feas y una bebida va a ser rica Van a ser 10 rondas, 5 cosas mías y 5 cosas tuyas Ninguno de los dos sabe lo que cada uno ha preparado para eso Exacto, pero antes de comenzar este video tenemos... Sponsor No No, no, no Tenemos esto Esto ¿Qué creen que son estos? Estamos mediendo cita, por favor Llevaré 10 El número acá, ¿no? Aquí porque nos compre cita para colegio, por favor Desde este video, Braves, ustedes se van a dividir en equipos Pueden ser el equipo de mi hermana, Ruz, amarillo O pueden ser mi equipo, azul ¿Quién ganará el día de hoy? ¿El equipo amarillo o el equipo verde? Azul Y ya no me falte el respeto No, no se falte en ningún momento Llegaré el día de, ¿el equipo amarillo o el equipo azul? Quédense hasta el último del video, porque al último tenemos una sorpresa No, no Es para que se quede ¿Ahí ya? Ustedes en los comentarios tienen que votar por su equipo favorito ¿Ustedes quién cree que gane este video? ¿El equipo azul o el equipo amarillo? Yo creo que no es tan importante ganar No me importa, no me importa No, yo sí vine a ganar acá Yo voy a mi destino y voy a ganar Bueno, ahora sí, comencemos con el video ¡Echo, Ycho! No, cojo XTAI, yo no lo voy a matar ¿Cómo era que se me gustara la nuca de toda? ¡No te llevaste la candistería! ¡Vamos a poder tomar las de zanos! ¿A pesar que te guste el video? ¡Tú te guste la letra! ¡Fíjate la letra! Ya, hermanita, ya está Las reglas son las siguientes Si Ruth adivina la bebida correcta a la primera, gana Pero si por A o B elige las bebidas incorrectas Ella tiene que adivinar la bebida incorrecta Entonces, ella tiene que volver a probar La bebida incorrecta y adivinarla No, me imaginamos que tomo la que si es rica Ya, ganas, ganas ahí nomás Y ya no tienes que tomar las demás Ya, pero si tomo la incorrecta Tengo que seguir tomando hasta que le gana la correcta Ajá De que te mueres, te mueres La tercera regla es El que tengo, en casa Que se vayan atrás Ya no voy No, vamos No, no, no tienes que oler Porque yo sé que con esa nariz de esa hueso Así que tienes que elegirlo y tomarlo Ya está, elige Esta ¿Segura? ¿Qué? ¿Tienes que hacerme el jugador? Perdón, perdón Déjame, mi intención me dice que esta tengo que tomarlo ¿Segura? Ya, entonces Aquí Segura Ya, dame, mi padre Un sorbo No, no Ay, no ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tienes? ¿Eso es aquí? No Sí es aquí Toma otra vez para que tengas que... No, no ¡Ruti! Tienes que decir la bebida correcta La bebida correcta No, no ganaste ¿Por qué? Porque elegiste primero esta de acá Y tenía que ser la correcta Claro, tenías que elegir la correcta de una, hermano La sin hermana ¡Gánale! ¡Azul, bebé! Creo que es correcto Ok Ya, sí No juegas, no juegas No juegas, ¿sabes? No te burles porque soy muy sensible El libro 1, todo lo que no lo he mirado Ya, ya, ya Ya, vamos ¡Yo no lo oliste! No, no lo olí, no ¿Pero esto qué es? ¿Qué es? Cebolla ¿Por qué lo pondría en el video? Yo puse la correcta No lo sé Ay, Dios mío Me estoy cagando ¿Qué es? ¿Como una especia? Sí De... De seco parece Ajá No estoy en la rica ¿Está en la rica? ¡Qué asco, cariño! ¿Por qué? Es garatina, ¿verdad? Sí Ganamos, gente Ganamos Como siempre ganamos en la vida Porque la vida lo importante es ganar Nadie está compitiendo Yo soy ganadora Ya, vamos para la siguiente ronda Vamos, adivina Yo voy por esta Ese es limón, ¿puedes? Ya A ver, déjame manifestar Mi tercer ojo ¿Qué dice tercer ojo? El segundo El segundo Luz No vomites, trágetelo ¿Qué es el pindario? Ah, sí Me voy a decir a mi mamá Ay, qué rico Déjame Es corta cola ¿Ganamos? Ajá Ah, qué rico Ahora vamos a la siguiente ronda Y bien, listo Ahora sí Sigamos con la... No, pónate Vamos Qué mierda Qué mierda Ya, ¿te puedes apurar? Estoy verificando, pónate Estoy viendo Es que pudieras ir a través de la caja ¿Por qué? ¿Por qué no sube? Es mi venganza, spanky Es ajo Ay No, 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 no Apúrate Jalindelita Este es entonces Ah, ya sé A ver Jalindomoto ¿Por qué? Jalindomoto, no me voy a por qué tanta mezcla Prueba otra vez, tienes que probar Ah, Jalindomoto concillado No Por causa de tu mano de estómago, cuchísimo Marino Jalindomoto, con sal ¿Con qué? Calita Con agua, güey Jajaja Mirate, Chau Mirate, yo tomarlo otra vez ¿Parece? ¿En agua? Esos bastardos me mintieron Ay, no Sí, tal vez Jogur ¿Pero no quieres probar el otro? No, no quiero No, gracias, quiero vivir ¿Pero quieres saber qué era? ¿Quién? Tatatatán, ratatán En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No, no una ratita Era amargo Era para tu hígado, hermana Yo pensé en ti, esta en realidad era la vida correcta Toma, hermana, toma No quiero, hermana Luti, mira cómo estás aquí, hermana Toma, ¿qué piensas? No, ¿qué piensas? 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 Vamos a la siguiente ronda Ya está Bueno, adiós, adiós Yo te conozco, tú utilizas la psicología inversa Hay que usar psicología inversa Esta es la vida correcta Sí, ¿qué? Es chocolate ¡Gané! Es la primera nomás ¿Viste? ¿Cómo te diste cuenta? Porque si tú calculas el grado de la hipotenusa Puedes ver que la cañita de acá estaba inclinada Bueno, pero te ha salvado, ¿eh? Porque mira, lo que había para ti era caldo de pescado ¿Qué? Y había tuco Ah, no, el tuco sí huele fuerte, ¿eh? A ver, te salvaste Huele fuerte, cañerita Casi me muero Ya, bueno, sigamos Vamos a ver, limpio de ronda Bien, apura, elige Me ha llegado una revelación Me ha llegado una revelación Y voy a ir por eso, lo que hago Te voy a ir por eso Te voy a ir por eso Me ha llegado Tranquilo, Toreto ¿Quién es? Toma, pues ¿Voy a tomar ese? No, pues Toma, pues Toma, lo que vamos Toma, lo que vamos Se está volviendo salvaje ¿Y cómo está disfrutando? ¿Lo está disfrutando? Vamos, de verdad Vamos ¡Toma! Vamos, tu sabes que es Dilo Eso es este, no se que es Pruebalo, tienes que probarlo Si no sabes que es, tienes que probarlo Es que no se que es Tienes que decirlo, todos están esperando una respuesta Calimilita, si o no Comenta, eso es para la respuesta Estos chavos También No quiero hablar de eso Que es, si eso Es este, apio Fallaste Como pudiste fallar Rámano, si es rámano No, no es rámano Ramanito, exacto Maldito desgraciada de querido Ramanito lo mismo Ya prueba, busque la idea correcta Guiño, guiño Vamos eh, vamos, vamos Que rico Y ahora tómatelo con gusto hermana, tómatelo, súbelo Ya cállate babosa me hartas No 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 Bueno si ¿Dónde está el rico ahí? Ya me enseñaron el rico Desgraciado Ya la siguiente ronda te tocaba un rico Ya bien, ya está Eso me lo voy a hacer un conjuro Aquella persona que pruebe de este jugo ¿Qué fue? ¿Puede? La persona que pruebe de este jugo Que le entre un... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror No, 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 no Que se equivoque, que se equivoque ¿Qué es? Es ají ¿Qué ají? Es ají limo No Y amarillo No Ají No, 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 no No, 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 no Ají en anajado Es el ají amarillo Ají amarillo Es lo que tú dijiste hace rato, Cadenita No sabía Uy, sí, claro No también sí sabía Solo quería que vola, pero ahora La venganza nunca es buena Ya No sé si eres la bebida rica Porque porque ya acabo Estoy muy, muy, muy confundido Es una bebida rica Además que no tiene azúcar Claro, porque con azúcar es rico Yo tengo que cocinarla con agua caída de lila Es un coco, ¿aparece? No, es punky ¿De las siete semillas? Ah Es ese, ese La otra era Caldo de carne Vamos para la siguiente Vamos, vamos Ya Recuerda Que ahora son dos buenas Y una mala Ya, entonces ya Chicha No Esa es chicha Pero que es Chicha, te voy a decir Esencia de chicha Esencia 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 Como el gesto Esencia La mierda de algo ¿Qué miedo es eso Que no pasa por la caña? Ay, no, no Tengo como Ay, no No, escúchame Confíes en mí Confíes en mí No ¿Es gelatina? Sí, ya, ¿qué crees que te perdiste? Este, ¿ahí? No Te perdiste la orina de la princesa Viva Dios Vayamos a la siguiente y última ronda Cajita Dime dónde está Lula Lo vi Lo vi ¿Qué? Vi como que un camino se resplandecía Como que si ese fuera el correcto ¿En serio? De verdad Confío en ti, Cajita Ay, me acaso me va a rojito El rojito te va a quedar un poquito después de esto Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¿Qué es? Esa es la que se le echa la comida No quieres preparar el estofado Adobo No Un ají que se le echa el estofado Adobo Pimienta, pimentón Ají Ají panca Prueba otro ¿Por qué hacen esto con mis sentimientos? Vamos Vamos ¡Vuera rico! Vamos, trónale Hay veces que un hombre solo quiere ver el mundo arder ¿Qué es? Ay, Diosito, ayúdame ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, yo, 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 yo No te mueras, no, 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 no Bueno, esto fue todo por el video de hoy Toma otra vez Usted no aprende, ¿verdad? Es un también para echarle a la comida, ¿no? No, es Charky El Charky no sé exactamente qué es Es cocoa No Chocolate ¿Qué es chocolate? Comienza con CH también Cheesequeak Chin, chin Bueno, amigos, esto ha sido todo por el video de hoy No te olvides de No te olvides de dejar tu manito arriba Y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video Comenta tu parte favorita Y no te olvides, de verdad, como Ruy ya lo dijo, deja tu like Y no te olvides, ¿qué? Vale, mucho No me olvides, mucho Cuídense, bye